El agua ha fascinado al ser humano durante toda su historia. Y una de las facetas del agua que nos ha llamado la atención es precisamente cómo el agua es un reflejo de las cosas. Y esto coincidentemente simboliza el aspecto dual del agua, es la dualidad del agua. Y cuando hablamos de la dualidad del agua, nos referimos a que los fenómenos naturales tienen varias versiones en sí mismas que son opuestas pero que conviven dentro de sí. Hace 500 años, Leonardo da Vinci nos hablaba de la dualidad del agua precisamente indicándonos que el agua podía ser amarga, podía ser dulce, podía ser gruesa, podía ser delgada. Pero más que todo nos decía que el agua nos da vida y nos da salud pero también nos trae pestilencia y muerte. Pero el concepto de la dualidad del agua es mucho más antiguo. Por más de 3.000 años en la región de Guatemala y Mesoamérica, los pueblos originarios ya concebían el agua de ese punto de la dualidad, a tal grado que las deidades acuáticas tenían estos dos aspectos. El dios de la lluvia, por ejemplo, por un lado nos brindaba la lluvia, la fertilidad de la tierra, pero por otro lado era también la deidad del trueno y la tormenta que trae la destrucción. En esta escena del Códice de Dresden podemos ver a la diosa Ischel que también vierte el agua de lluvia en un cántaro, pero por encima de ella también está esta serpiente celestial de la cual cae este chorro de agua que en este caso es una inundación que causa una de las destrucciones de las primeras creaciones. Así que podemos decir, en la antigüedad en realidad pues imaginaban estas deidades y ahora estamos en el mundo moderno, pero ¿qué tan diferentes en realidad somos en cuanto a nuestra concepción del agua? Cuando prendemos un chorro, ¿quién exactamente sabe de dónde viene esa agua o a dónde va? Así que cuando abrimos el chorro es casi que como el chorro que cae en la serpiente, como por arte de magia, porque no estamos conscientes de ese ciclo del agua que nosotros tenemos y la tecnología nos brinda esa magia de tener agua en un chorro. Así que lo único que, si no sabemos a dónde va o a dónde viene el agua, lo que sí sabemos es que tenemos que pagar por esa agua, ya sea a una empresa o es el gobierno que nos la brinda. Y eso sí es un factor común en la historia de la humanidad. Porque el ser humano ha elegido dónde vivir dependiendo de las fuentes de agua. Controlando el agua, las mayores civilizaciones en la historia de la humanidad han transformado regiones, incluso hasta desérticas, en grandes ciudades. Aquí vemos, por ejemplo, el río Tigris que atraviesa la ciudad de Bagdad y fue el corazón de todas las civilizaciones en Mesopotamia. O también el río Tíber fue de donde surge el Imperio Romano o el río más grande del mundo, el río Amarillo, que ha sido el fundamento del desarrollo de la civilización de China por más de 8 mil años. O por qué no, el eje central de la economía de Estados Unidos, el río Mississippi. Pero si bien el manejo de agua ha sido la clave para el surgimiento de las civilizaciones, la falta de agua también, en este aspecto dual, puede causar el abandono y la destrucción del ser humano. Así que, ¿cómo podemos nosotros visualizar ese futuro sin agua? Por supuesto que tenemos todo lo que podemos saber de un análisis muy científico del agua y podemos hacer muchas predicciones, pero el día de hoy les digo que una película de Hollywood tal vez nos puede dar la mejor lección. Y la saga de Mad Max, quienes la han visto, es precisamente la que nos da una lección muy importante y es que quien tiene el agua, tiene el poder. Tal vez en un futuro no muy lejano, quien controla el agua va a controlar todo el mundo. Pero dejemos a un lado la ciencia ficción y vemos qué nos dice la arqueología. El caso del desierto del Sahara, hace 8 mil 500 años, era una región verde, como la sabana africana. Pero por procesos naturales de cambio climático, durante 5 mil años se convierte en un área desértica. Y los puntos rojos indican ahí las poblaciones y ven como cuando se vuelve una región seca, la gente por supuesto se va a vivir a lo largo del río Nilo. Y precisamente, quienes lograron controlar las inundaciones del río Nilo, fueron quienes entonces tomaron el control de la sociedad y los faraones egipcios, con ese poder, lograron entonces transformar ese desierto y crear una de las civilizaciones más impresionantes del mundo. Así que, esa imagen nos muestra esa dualidad de cómo el agua nos trae vida, pero también el manejo tecnológico del agua es quien nos da esa base. Pero viéndonos ya más cerca a nuestro territorio, en el Petén se transformó la selva tropical también como la cuna de las civilizaciones más grandes que ha visto el mundo. Y en este caso, la tecnología transformó la selva utilizando estas lagunas que se llenan durante la época de lluvia y entonces permitía tener esas grandes reservas para una gran población que incluso llegó a superar los 7 millones de habitantes. Los gobernantes de las ciudades mayas entonces contaban con un equipo de ingenieros hidráulicos que desarrollaron la tecnología y el conocimiento para poder almacenar el agua suficiente para mantener ciudades de más de 100 mil habitantes a lo largo de todo el año. Y fue un sistema tan eficiente que hizo que esta civilización lograra ser sostenible por más de un milenio. Si nos vamos ya más cerca al caso de la situación de la ciudad de Guatemala, también acá, en tiempos antiguos, existía la ciudad de Caminal Juyú, la cual, como pueden imaginarse, también se diseñó alrededor del recurso hidráulico del lago Miraflores. Ahora, abajo de lo que es la mayor área comercial de la ciudad de Guatemala. Y el lago Miraflores fue aprovechado mediante un sistema también de canales hidráulicos muy sofisticados que incluso llegaron a tener un sistema de compuertas similar al que se usa hoy en día en el canal de Panamá. Pero el símbolo del avance hidráulico en Caminal Juyú es el acueducto conocido como el montículo de la culebra. El cual abastecía también al Valle de Guatemala en tiempos prehispánicos, fue construido hace 2.500 años y en el siglo XIX fue aprovechado por los ingenieros españoles y se construyó entonces un acueducto de ladrillo sobre el antiguo acueducto de Caminal Juyú. Este acueducto llevaba agua desde Santa Catarina a Pinula y tenía una longitud de más de 5 kilómetros, lo que lo hizo una de las obras hidráulicas más grandes de toda Mesoamérica. Pero, qué bien, estas ciudades fueron planificadas de una manera muy eficiente, fueron muy exitosas, pero de nuevo, viendo este aspecto de la dualidad del agua, son ciudades que fueron también vulnerables a los efectos destructivos del agua. y aquí es donde podemos analizar cómo cada sociedad tiene una capacidad de respuesta ante el efecto destructivo del agua. Recientemente hemos visto cómo el agua puede causar mucho daño, incluso hasta las ciudades más modernas, pero lo importante acá es la capacidad de respuesta de la sociedad que permite que una ciudad se recupere en un tiempo corto. y la clave es que los gobiernos deben organizar a la población y deben también aprovechar la tecnología con la que se cuenta para poder entonces controlar este manejo de agua. Sin embargo, cuando se combina una crisis social, política con una crisis ambiental, entonces es donde los efectos de una catástrofe hidráulica pueden ser a una escala mucho mayor. en el caso de Mesoamérica no fue el exceso de agua sino fue la falta de agua lo que le representó un reto a estas antiguas ciudades porque se sostenían más que todo de la agricultura y por lo tanto el agua era muy, muy importante. Algunos registros históricos nos indican con el caso de 1447 que se dieron sequías incluso hasta de ocho años, pero esto no necesariamente significó el abandono de las ciudades y los territorios. Esta sequía que sucede en México en Tenochtitlán no afectó el poderío del Imperio Azteca, o sea, ellos pudieron tener una capacidad de respuesta. Pero cuando nos vamos a analizar el caso de las ciudades de Petén vemos que la vulnerabilidad de estas ciudades era mucho mayor. En primer lugar porque la captación de agua era centralizada, dependía de ese aparato sofisticado de recolección y distribución de agua. Aunque quiero decir que la ventaja de estos sistemas es que eran sistemas abiertos y visibles, o sea, la gente se daba cuenta cuando el nivel de agua iba bajando. Hoy en día, como el agua es subterránea, la verdad es que no nos hemos dado cuenta que estamos ya en camino a una crisis. La arqueología nos ha demostrado que a finales del siglo VIII las ciudades empiezan a sufrir una crisis social y política, la cual fue seguida de una crisis ambiental de aproximadamente 100 años entre los años 830 y 930 y fue la combinación de esos dos factores lo que hizo que más de 3 o 4 millones de personas abandonaran su territorio y pues es lo que se conoce pues como el gran colapso maya del periodo clásico. Ahora bien, este no fue el final de esa civilización, hubieron muchas familias que lograron sobrevivir en el momento en que abandonan el territorio de la selva tropical. La arqueología también nos indica que mucha gente emigró hacia el norte es difícil imaginar que migran a la región donde llueve menos en esta área, pero ¿qué sucede? Estas sociedades del norte estaban mejor preparadas a vivir con la escasez de agua y lo más importante las ciudades no eran tan grandes y eran regidas por un sistema descentralizado, ¿qué quiere decir? Que cada familia recolectaba su propia agua y no dependían de un aparato estatal para obtener el agua que ellos necesitaban. Así que aquí es donde empezamos a aprender las lecciones básicas y claves en cuanto a cómo una sociedad responde ante una crisis de agua. Por lo tanto, si regresamos al concepto de la dualidad del agua, también tenemos que tomar en cuenta que el agua va a traer vida o va a traer muerte dependiendo también de cómo nosotros respondamos a través de la tecnología. Y aquí la pregunta es, ¿la tecnología actual nos está preparando para la escasez o nos está volviendo más vulnerables? Yo sí les digo, cuando falte el agua, no creo que los teléfonos inteligentes ni las tarjetas de crédito nos vayan a solucionar el problema. Acá creo que la decisión es si la tecnología nos está dando las respuestas que nosotros necesitamos y aquí ya hemos aprendido de sociedades pasadas como los mayas que la clave es el almacenamiento de agua y la autosostenibilidad a tal grado que ya tenemos muchas ideas tal vez no implementadas en Guatemala pero en muchos países sabemos que hay gente que está desarrollando métodos para que cada familia pueda almacenar su propia agua y no depender de que una empresa o un gobierno me resuelva el problema a mí así que está en nuestras manos el tomar esas decisiones o simplemente seguir pensando que el agua va a salir de nuestros chorros como por arte de magia muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!